Como les comenté el día de ayer, se presentaron dos problemas. Uno a nivel del tanque UTM que abastece toda la zona norte de Puerto Viejo. Una empresa privada hizo una conexión no autorizada y producto de eso causó un daño en la red que dejó sin abastecimiento a la parte norte de Puerto Viejo aproximadamente por unas seis horas el día miércoles. Eso se pudo restablecer ya en horas de la noche y madrugada del día jueves. Es decir, desde ayer empezamos ya a ganar nuevamente regularidad en la parte norte de Puerto Viejo. Repito, todos los sectores que están abastecidos por el tanque UTM. Adicionalmente, en la planta Cuatro Esquinas se detectó a nivel de monitoreo un posible daño en una de las bombas de impulsión que abastece el tanque Iguavito. Por precaución, paramos el bombeo, desarmamos el equipo para mantenimiento y pudimos observar que una de las turbinas tenía desgaste, presentaba un desgaste acelerado. Hemos decidido mandar al mantenimiento esa turbina que esperamos el día de mañana, en la mañana, puedan ya entregarnos para armar nuevamente la bomba y volver a restablecer el servicio en la zona oeste de Puerto Viejo. Los sectores afectados en este momento son los florones. Tenemos parte de la vía Manta, parte de Andrés de Vera vía Manta, Piñonada, José Fernando, Bellavista, Colinas del Sol, San Jorge, que son los sectores de mayor afectación. Hemos nosotros activado nuestro plan emergente de abastecimiento de agua potable por tanqueros. En este momento tenemos aproximadamente una docena de tanqueros que están distribuyendo agua en coordinación con los dirigentes barriales. Por lo tanto, si algún ciudadano está en necesidad de agua potable, porque no tiene abastecimiento por cisterna, pueden comunicarse con su dirigente para que este a su vez coordine con nosotros el envío o la distribución de agua potable por medio de tanqueros. Hemos mandado ya desde el día de ayer, estamos reconstruyendo la turbina. Esperamos hoy día terminar, que nos entreguen ya mañana en la mañana y poder armar nuevamente la bomba. Esperamos nosotros mañana alrededor del mediodía volver ya a empezar a impulsar agua hacia el tanque y luego la posterior distribución a los sectores de la ciudad que les nombré que están afectados. Estamos distribuyendo agua por medio de tanqueros de manera gratuita. Repito, la coordinación es por medio de los dirigentes barriales. Ellos a su vez hacen el requerimiento a una persona que está designada en la planta cuatro esquinas y también en la toma de loma blanca e inmediatamente se hace la distribución al sector afectado. Entiendo que la necesidad que tenemos de agua potable, pero hay cosas a veces que salen de la programación nuestra. Hemos tratado de salvar este problema lo más pronto posible. Por eso le digo un poco de comprensión y entendimiento hasta el día de mañana a mediodía que volvemos a restablecer el servicio. Hay unas actividades que hemos hecho algunas observaciones y tiene que normalizar Portomercados. Vamos nuevamente a insistir en ese tema para ver cómo hay un plan de acción que en su momento presentó Portomercados. Vamos a insistir para poder acompañar, hacer un acompañamiento y alguna asesoría respecto de esas descargas.